¿Qué tal? ¡Qué tal! Chicos y chicas, en el día de hoy voy a ir a darme una vuelta a la plaza Más que darme una vuelta voy a hacerle un recargo a mi abuelita que me mandó a comprar dos cosillas Dos cosillas que no me acuerdo que eran Margarina Y ella está en su curso de cocina así que voy a tener que ir a la plaza Salamanca a comprar esa cosa Y luego irme a dedo a otro lugar Así que quise grabar este momento para que conozcan un poquitito de Salamanca Así que allá vamos Ya en este momento voy saliendo de la vía La vía San José La ciudad se encuentra entre puro cerdo Y déjenme explicarles un poquito Salamanca se encuentra cerca de Los Vilos Se encuentra como a 5 horas de distancia de Santiago hacia el norte O sea yo me encuentro en la cuarta región de Chile En este momento como pueden ver voy caminando por la plaza de Salamanca Ya voy casi llegando al local donde tengo que ir Y también tengo que contarles que acá todos ya entraron a clase Y yo sigo en mis días de vacaciones Tengo un par de días más pero bueno algo a dudas Listo ya compré la cosa esta Un pornito se llamaba la margarina Y al final ahora tengo que buscar un bus o un taxi Si no sé algo que me lleve para Guillapel Aquí dice Colectivos Guillapel Salamanca Bueno aquí estoy esperando que llegue más gente a tomar el colectivo Va a poder irme para Paralillo O Villapel Ya por ahí se lo voy Bueno ya llegue acá donde hacen el curso de cocina Donde mi abuelita así que estaré decidiendo En un rato más tengo mis pasajes Este sería el video Por favor dale a like me serviría de mucho Si no te has suscrito por favor suscríbete Te va a encantar mi canal ya que subo seguido unos vlogs Así que ahí hasta el próximo video Adiós Muy bien aquí van los saludos Un saludo para The Snip TV Que me dijo Buena yo también soy de Chile Así como buena yo como así hablamos acá Para todos los chilenos Y también quiero enviarle saludos a Nani Flo Que ella está en el colegio Aquí estoy yo como ven Colegio inglés Purranque El mejor Bueno casi el mejor en Purranque Y estos fueron los saludos Pueden comentar aquí abajo Pedirme saludos Y escriban retos Adiós